¡Che, che, che, che! ¿Qué dice mi guapurris? Oye, como siempre aquí arrancando con bastante alegría, con mucha energía, porque el día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, los que nos gustan, los que nos competen, los que nos mantienen activos más que un Red Bull. ¿Más que un Red Bull? Sí, las criptomonedas. El día de hoy vamos a hablar de temas interesantes de PancakeSwap. Vamos a ver cómo vamos a realizar un perfil. Vamos a crear un perfil que nos va a traer algunos beneficios. Y aprovechando de que te hablo de beneficios, este no es el video donde te voy a comentar toda esta información y tampoco era el video para eso. Pero aprovechando, debo darte este consejo. Porque mira, al principio cuando se lanzó este proyecto o se lanzó esta opción de que podías crear un perfil, yo me leí detalladamente a ver cuáles eran los beneficios. Y en aquel momento, pues a mí no me convenció. Y tomé la decisión de no invertir. Y en ese momento costaban 5 cake. Costaba hacer un perfil. Ahora cuesta un 1.5 cake más algunas comisiones. Pero no te preocupes que todo eso lo vamos a hacer en vivo aquí. En el ordenador vamos a tener la práctica como siempre. Pero en ese momento, pues tomé la decisión porque no me llamaba la atención. Tienes que definirte un modelo de negocio. Tienes que meterte en la cabeza que todo lo que hace PancakeSwap o todo lo que haga Binance no es para ti. No puede estar que cada cosa que lanza Binance, cada cosa que lanza PancakeSwap, tú vienes su apata y te metes allí. Te lo digo que no porque a mí me fue mal. Al principio yo no tenía un plan definido. Y lo que hacía era que me metía en todos los pools de PancakeSwap. Y no tienes ni la remota idea de cuánto dinero perdí. Porque cuando hacía las contabilidades, la matemática, pues perdía. Porque no puedes meterte en cada negocio. Tú tienes que sentarte, analizarte, crearte tú un perfil valga la redundancia. Y no el perfil como el que vamos a hacer aquí, sino un perfil tuyo. Cuáles son tus metas, cuáles son tus tipos de negocio, en qué te vas a meter, cuáles son los proyectos que te interesan. Porque no puedes, no puedes. Que tú dices, escúchame tú. ¿Qué? Que no te metas en todo. No puedes meterte en todo porque vas a perder. Entonces, ahora que estoy un poco calmado. Dicho esto, pues en aquel momento leí, no me convenció. Pero ahora hicieron la versión número 2, volumen 2 o actualización o upgrade de PancakeSwap. En donde traen muchísimos beneficios para esta nueva actualización que tienen en su hoja de ruta. Que ya lo han publicado. Pero el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de los beneficios que trae por crear un perfil. Uno de ellos es de que ahora por crear un perfil puedes acceder o tener acceso. O es como más una especie de VIP para los Cyro Pool, para hacer staking. Pues vas a tener la posibilidad de ser primero, primero que toda la comunidad. Y eso me llamó la atención. Porque es bueno tener la opción de entrar en estos pools como en pre-venta. Bueno, no es pre-venta. Pero bueno, vas a entrar antes que toda la comunidad en general. Aquí solamente los que tienen el perfil creado, pues son los que van a tener acceso. ¿Cuánto tiempo antes? No lo han dicho si es media hora, una hora. Pero vamos, que me gustó esa parte. Aparte de otras cosas que aquí, mira. Aquí en el video, aquí... Aquí te voy a dejar el video donde vamos a hablar de todos los beneficios que trae la actualización de PancakeSwap versión 2. Que en este video es únicamente vamos a ver cómo vamos a crear un perfil en el ordenador. Que trae beneficios que ahora cuesta 1.5K, más las comisiones. Así que lo vamos a hacer en vivo. Tú quédate ahí. Pero debo recordarte que tienes que unirte a nuestro grupo de Telegram. Sí señor, aquí abajo en este video te dejo en la descripción el link de nuestro canal de Telegram. Y en nuestro chat tenemos canal y tenemos chat. Donde ya somos 213 personas increíblemente ayudando. Así que vete al canal de Telegram. Estamos 24 horas para ayudarte. Así que dicho esto, ¿qué más te puedo decir? Suscríbete. Suscríbete al canal porque ahora vamos a pasar al ordenador. Y aquí, mi página web. Recuerda, todos los días en KessilGonzalez.com Tenemos contenido, tenemos noticias de último momento que te pueden ayudar muchísimo en este mundo de las criptomonedas. Así que vamos al ordenador. ¡Vamos! Y mi pequeño saltamontes, como les seguía contando. Mira, lo primero que hay que hacer es, obviamente, venir a nuestro PancakeSwap. Tenemos la cartera conectada. Y cuando vamos aquí al muñequito este que vemos aquí. Mira, este muñequito que ves aquí. Normalmente entramos a PancakeSwap, ¿verdad? Entramos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Estamos aquí. Aquí no va a aparecer conectar, pero lo estoy tapando con la cámara por seguridad. Pero entonces aquí ves, arriba, a la derecha. Y justo aquí ve. Ahí, 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 ahí. En el muñequito que dice Bonnie, le das a Box Bonnie y te sale Profiles. Te dice que te va a mostrar todos los colectibles que están disponibles. Tienes que tener por lo menos 1.5K en tu cartera. Es más o menos lo que va a costar el total. Así que vamos a, entonces, el primer paso te viene hasta acá abajo. Bueno, ya yo lo hice por equivocación, pero pones aquí Approve. En este Approve vas a apagar el fee que te va a aparecer. El fee es más o menos como un dólar. Una vez que ya te apagas el fee, pues vas a llegar a esta pantalla, ¿no? Igualita. Vas a escoger tu avatar, por así decirlo. Dice, selecciona... Esto te va a costar 1K. Vamos a seleccionar, entonces, el avatar. A ver cuál me gusta a mí. Y supongamos que... DALAP. Y entonces le ponemos Confirmar. Aquí vamos a apagar otro fee. Que es 0.004 BNB. Me pone aquí. Vamos a apagarlo. 15, 20 céntimos. Vamos a esperar que se ejecute la orden. Y vamos a ver, esperando, 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 esperando. Aquí se está congenerando. Bien. Confirmada la transacción. Así que ahora me dice, selecciona... Selecciona la foto de perfil de los NTFs disponibles en tu wallet. Bueno, aquí tenemos una lista. Este es el que yo había seleccionado. Allow colectivo disponible para desbloquear. Bien. Aquí, pues, apruebas esto. Vamos a ver cuánto nos va a costar. Pone 19 céntimos. Pues lo confirmamos. Esto te paga con BNB. El anterior, recuerda que lo pagamos con CAKE. Vamos a esperar que se apruebe. Interesante lo que han hecho. La verdad es que yo no quería hacer esto. Pero muy, muy interesante. Mira, ya tenemos la transacción confirmada. Y nos vamos al siguiente step. Dice, siguiente paso. Pues le damos ahí. Siguiente. A ver qué nos aparece. Dice, entra a un team. No puede ser posible... Esto es para el futuro, parece. Aquí dice. Pero, el siguiente... Que no hay una gran diferencia entre los equipos. Y el beneficio de entrar en un team... Por ahora. Escoge cuál te gusta. Mira, aquí pones este. Tiene 505 mil usuarios. Este 5 mil. Escoge el que te gusta. Por ahora no tiene nada de función. Esto va a ser como para el futuro. Entonces, pues le seleccionamos. Yo voy a escoger este side of storm. Storm, storm. Siguiente paso. Dice. Set your name. Vamos a ver qué dice aquí. Selecciona. Configura tu nombre. Este nombre. Will show the team. Se va a mostrar en el equipo. Y en los resultados de búsqueda. Cuando tu usuario esté activo. Dice. Tu nombre debe tener al menos 3. Y entre 3 y 15. Estándar. Letras estándar. Y números. You can change. Dice que esto no lo puedes cambiar. Una vez lo hayas confirmado. Vamos a ver si puedes coger el mío. Así. Tin, tun, tan, tin, tun. No. Que si le ponemos con. Tampoco. Es que no cabe. Vamos a dejarlo. Entonces. Que si le ponemos con. Dice. Solo los resultados. Solo. Reduce. From the social media. If you are people. Solo utiliza. El nombre de una red social. Con las personas. Que van a ver tu cartera. Tú no puedes cambiar. Este nombre. Una vez confirmado. Dice. Entiendo. Que las personas. Pueden ver. Mi cartera. Si yo. Se. Si yo les proporciono. Por decirlo así. Mi nombre de usuario. O si conocen. Mi nombre de usuario. Esto es muy importante. Ya sabes. Aquí van a poder ver tu cartera. Y si ven tu cartera. Por ende. Pueden ver. Los activos que tienen. Que no te pueden hacer más nada. Pero pueden. Te lo dice aquí. Para que lo entiendas. Política de privacidad. Le das confirmar. Entonces. Aquí dice. Vamos a ver. Pam, pam, pam. Cuenta de oro. Y cuenta. Y saldo. Tun, 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 tun. Firmar. Esto es para firmar. Aquí. Dice. Complete el. Profile. Vamos a completarlo. Aquí me va a cobrar. Recuerda que pagamos ya uno. Y primero pagamos un dólar. Después pagamos un cake. Después pagamos 19 céntimos. Y ahora estamos pagando este que es medio cake. Y entonces aprobamos. En total van un cake. Y ahora 16 céntimos. Mira. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo para acá. Aquí tenemos. 16 céntimos más. Confirmar. Entonces. Suministrando NTF al contrato y la confirmación de usuario y el equipo. Costo. Medio que ya está por aprobarse. Bien. Se aprobó. Ahora lo confirmo. Otra vez. Otra comisión. ¿Cuánto pagamos aquí? Como unos 15 céntimos más. Confirmar. A ver si ya este es el último paso. Pum, 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 pum. Y ahorita vamos a hacer los cálculos. Entonces. A ver cuánto nos costó crear el profile. Dice confirmación completada. Editar el profile. Mira. Kessy González. Aquí está mi nombre de usuario. Aquí está mi cartera completa. Dice que tengo cero puntos. Y nada. Pues aquí ya lo tenemos. ¿Qué te parece? Pues cuánto hemos gastado. Vamos a hacer la sumatoria muy rápido. Vamos a verlo aquí. Vamos a buscar calculadora. Nos gastamos. Nos gastamos. ¿Por qué nos salió la calculadora? Aquí. Nos gastamos un dólar al inicio. Más. Para probar. Luego gastamos un cake. Que digamos que está a 13,27. Ahí lo tenemos. Más. 13,27. Más. Después pagamos 19 céntimos. Ah, no, 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 no. Espérame, espérame, espérame. Vamos a hacerle nada. Gastamos un dólar más. 13,27. Más. 0,19 céntimos. Más. Pagamos otro como de 25.25. Más. Pagamos medio cake. Medio cake serían. 7,6. Vamos a ponerle 6,50. Más. Otra vez pagamos uno de 19 céntimos. Punto 19. Y luego al final pagamos uno como de 20 y pico. Más 25. Vamos a ponerle 25. En total nos costó aproximadamente 21 dólares con 65 céntimos de dólar. ¿No? Es más o menos lo que está costando. Anteriormente costaba 5k. Lo han bajado a 1.5. Y pues aquí ya tienes entonces una guía de cómo crear tu profile. Antes que se me olvidara, guapurris. Mira, por aquí, no sé si aquí lo ves en pantalla. No sé hasta qué momento esto es retroactivo. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando yo me inscribí o hice el perfil. Ya yo había participado por dos IFO. Initial Far Offering. Y me dieron 200 puntos. Hay que pagar unas comisiones muy pequeñas por eso para reclamarlos. Entonces, si lo ve aquí que dice como historial. Dice, el primero dice IFO Shopperberry. Dice, has comprometido más de 5 dólares en LP para comprar Berry IFO. Entonces, aquí me dieron 100 puntos. Y también luego de IFO Shopper. Y él dice lo mismo. Has comprometido más de 5 dólares en la compra de este IFO. Y también otros 100 puntos. En total 200. Me aparecieron aquí cuando entras a tu profile. Que entras aquí a Box Money. Pues te aparece aquí pendiente de recoger. Y te salen como el historial de lo que ya has recogido. ¿Hasta cuándo es retroactivo? No lo sé porque mi primera IFO fue Berry. Así que no sé. Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Si haces tu perfil. Y ya has participado de algunas otras IFOs antiguas. Y también fue retroactivo. Así para informar a la gente. Por lo que te puedo decir es que de las dos que yo he participado. Me lo han reconocido. ¡Chao, chao, guapurris! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!